De otro lado, un niño con síndrome de Down y autismo que tiene afecciones pulmonares graves no recibe los medicamentos que requiere y esto ha agravado sus condiciones de salud. Juan Esteban tiene apnea del sueño, lo que significa que cuando duerme se queda por varios segundos sin respirar. Esto tiene sumamente preocupada a la madre del menor. El niño me presentó hace un mes hipertensión pulmonar, la diagnosticaron con hipertensión pulmonar debido a que él necesita el CIPAC para respirar en horas de la noche. Lo he peleado con Medimás cordialmente, mostrándole todas las historias que tengo de todos los especialistas, de la neumóloga, del gastro, pero no me han dado respuesta, simplemente me dicen que tengo que esperar, pero mi hijo no espera, o sea, la vida de mi hijo depende del CIPAC. La falta de medicamentos ha desencadenado otras enfermedades en el menor. También le pido a Medimás que me colabore con la cirugía que el niño tiene pendiente con la doctora Marcela Fandiño, es esencial para él porque él perdió el oído derecho completamente y él necesita recuperar la sala de cirugía, donde le iban a hacer la cirugía al niño, que eso no estaba pendiente todavía y que se había pasado por alto la anestesia del niño para la cirugía. O sea, vuelvo y tengo que empezar nuevamente de cero. Jacqueline ha acudido en múltiples ocasiones a la EPS, tiene 18 quejas en la Superintendencia de Salud y 5 tutelas con sus respectivos desacatos. Aún así, no atienden su petición.